Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle bilipi Y yo que no me dejo envolver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre cojo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco peleando Y con ella me regué Uy, yo estaba en la disco peleando Oh 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 La atracción entre tú y yo Es el otro nivel, es otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirándome Sé que también quieres y por eso me pegó Tú estás igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole tabaco Cómo se pinta el ritmo en el banco Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tú no estás encima mía brincando Y en tu piel regando el to see Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquita y cae con la nalga grandota Loquita cuando la beso, la pegue a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés Voy a ir, tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera yokey Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes Llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke Que el ex marido está encuernao como el logo en Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby yo había toco en varias pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bumper te choqué Que rico tú dándole tabaco Como serpiente al ritmo del vago ¿Qué necesidad tú tienes de tentarme así? ¿Qué necesidad tú tienes de tocarte así? Quiero llevarte pa' mi cuarto Donde está encima mía brincando Ya en tus piel regando a él tú sí Una fantasía tú y yo en el actasí Dime baby, ¿qué vamos a hacer? Si estás aquí, desnúdate, trépate encima en mí Ven lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama, bebé, abiertita Y deje los condones por si la teta irrita Dime baby, ¿qué vamos a hacer? Si estás aquí, desnúdate, trépate encima en mí Ven lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Ey, arranco tu falda de espalda de como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote al oído de grosería Y que te olvide de ese bobo que eres mía Tu movimiento, tu boca Cómo lo haces, cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole a tabaco Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tienes de encima mía brincando Y en tus piel regando a él, tú sí Una fantasía tú y yo en el éxtasis Sí, sí, sí Ella chiquitica y con la nalga grandota A uno dembow me suelto el beat Para darles killin' killin' Qué necesidad tú Qué necesidad tú Tienes de encima mía Gracias.